Adivina quien se muere por ti Te daré una pista que se parece a mi Adivina quien se atreve a soñarte Y esta tan reloj que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tú quieres, te falta el respeto Adivina quien piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quien las ilusiones Tan solo con verte Quien se cruza en todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio Hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que comes, que adivinas